Bendiciones, un fuerte abrazo a todas las personas, buenos días a todas las personas que se puedan hacer de día, muy buenas tardes a todas las personas que se puedan hacer de tarde y muy buenas noches a todas las personas que en cualquier lugar del mundo se puedan en este momento hacer de noche. Aquí me estoy conectando con ustedes hoy un rato para ponerme a... he tenido muchos mensajes que me han mandado respecto a la directa de Osain y quien más se ha preocupado por el problema de Osain han sido las tierras ochas. En este caso también estuve en la escuela de Ifagua, Checumotá, 100% criollo, teniendo una conversación respecto a esto dentro de la propia escuela y hoy quería conectarme con ustedes un rato hoy para poder hablar con ustedes respecto a estos partos con Osain y estas cosas porque sí, sí me asombró y muy interesante, muy interesante. Me reúno con santeros de mucha edad, me reúno con santeros mayores, santeros que poco tiempo, pero lo que más me preocupa a mí en muchas cosas es cuando yo me cito a mirar las libretas. En este caso yo le digo las libretas, déjame mirar las libretas, muy pocas personas hacen ese trabajo, hoy tú puedes coger una libreta de ocha o podemos hacer alguna estructura. Hasta mal le dije a mis hermanas, en este caso de la escuela o asociación Ifagua, Checumotá, 100% criollo de la ocha, le dije, coño, me gustaría de que me llenaran una hoja con diferentes peticiones respecto a lo que pueda estar pasando. Porque cuando yo hago mis directas o hago cualquier tipo de enfoque, siempre a veces no estoy al margen de las cosas de la ocha. Entonces cuando entro a las clases de la ocha, las directas abren vertientes y me dicen, coño Ale, explícame esto, o que tú crees de esto, o cómo tú funcionarías con esto, con esta directa, que tú nos expones a nosotros los dos años. Y me estaban exponiendo el guauro, en este caso el abatorio de las ochas, algo que es secreto, algo que no se puede hablar por las redes y que es muy difícil poder aclararle al pueblo religioso esta parte o esta vertiente del trabajo con Usán desde este manifiesto. Creo que esto deberían ir a su libreta, si van a su libreta van a encontrar cosas y creo que deban de ser cuidadosos, creo que no deban de ser mecánicos, creo que una cosa es Usán y otra cosa es el trabajo que hace Usán. Cuando yo me incorporo, que es lo que le digo, como agujo al cual estoy garante o consciente de que debo de pararme delante de una incocodrosa, no era pararme, me decían Alexander, te toca Usán, te toca Usán. Esto era una posición que hoy no recorre, o los mayores la hacen, o no le prestan, o a lo mejor parece pequeña. Pero si voy a, desde mi punto de vista, en mi tradición, en la que estoy iniciada, con el respeto iniciado, con el respeto que me le ponían, me decían Alexander, tú te vas a encargar de sazonar y darle conocimiento a la icocodrosa. Entonces, a lo mejor, esto hoy no te sabría explicar, pero yo me tenía que parar frente a la icocodrosa y yo tenía que ir mencionando material por material, que yo iba a usar en mi cocodrosa y mientras yo iba pasando los materiales, yo iba observando. Y a lo mejor, esto lo puede hacer todo el mundo, pero que está iniciado en mi fac, o en este caso, mis hermanos, los obases que presiden esto. Esto parece sencillo, pero si lo dejas correr por la sencillez que te muestra, no logras ver la profundidad de a dónde te puede llevar. Entonces, estas preguntas son las que yo voy a ver cómo yo puedo responder, desde mi óptica, desde Usán, sin haber alteraciones, sin decir que yo digo solamente el manifiesto de Usán. Cuando a mí me paraban delante de eso, yo tenía que saber lo que yo iba echando y mientras yo iba echando, yo iba sazonando mi cazuela hasta poder darle con la moyumba que llevaba eso el conocimiento y yo tenía que rectificar en mi moyumba lo que yo le estaba dando a un guau de Usán. Y muchas veces me obligaban a repetir o los ejueses o lo fundamental que había echado. Y esa moyumba me hizo prestar atención. Me decían, Alexander, tienes que saber por qué echaste el igorilleje, por qué echaste el epú, el de yae, el abadó, por qué lleva el tresgum. Y muchos secretos que lleva esa cazuela para ir cocinando. No se hacía entre un solo agua. Te ayudaban porque nos citábamos a los cuatro vientos. Quien iba trabajando, quien iba cocinando, quien iba sazonando con lo que se utilizaba ahí. Finalmente, un trabajo entre cuatro agua, nosotros le dábamos el conocimiento a los cuatro vientos. Le dábamos cocos y entonces Usán nos decía a nosotros si esbordaba o no esbordaba. Ya después de que la cazuela de Usán esbordaba, nosotros teníamos que sentarnos con el respeto más grande del mundo con los aguoses que estaban ahí y se buscaba el agua que se le daba, en este caso, a Tepón Difa para que él pudiera trabajar en los secretos que tenía que trabajar ahí. Con todos los manifiestos que le iba a poner, las cosas que tenía que poner, lo que tenía que rezar, lo que tenía que hacer. Y entonces ahí se echaba ese H. Nosotros hasta para trabajar con el H de Orula en las cazuelas de Usán no es un poquitín con un sobrecito. No, 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 no. Nosotros nos exigen una frecuencia de Ordu muy grande, con un respeto muy grande y el culto a los lujosain, saben lo que yo estoy hablando. Y entonces nosotros pasábamos por un encanto muy grande de hacer todo, pero este H se echaba después que se daba poco porque los babalagos antiguamente siempre nos enseñaban que por arriba del H de Orula ya no iba más nada. Alexander, por arriba del H de Orula usted no puede decir que falta nada, usted no puede hablar de ver con si más nada. El H de Orula es otorgado cuando ya usted resuelve darle coco a la cazuela. El babalago que en mi tiempo le echaba a Che de Orula a la cazuela como ya hacen un poquitico y lo tiran para adentro y darle coco, eso era muy criticado. Nada del H tenía que ver con la cazuela. La cazuela tenía su manifiesto. Los babalago que iban a trabajar tenía su manifiesto y el babalago que le estaba dando Koko Sain tenía que tener conocimiento, que se tenía que sentar delante de Ateponde y Fa. Y cuando usted se sentaba delante de Ateponde y Fa, usted tenía que abrir una dimensión que yo no puedo hablar, que te abría todas las vertientes de lo que le puede pasar a esa Koko Dosain y la medicina que tú vas a preparar. Ese es el rigor con que un babalago debe de hacer su huaue o su cazuela de Osain. Saliendo de ese rigor a nosotros también nos explicaron qué significa Osain o huaue de los orichas y de las ocho. Y me encontré también en el manifiesto de preparar una fundamentación muy fuerte de una cazuela de Osain con todos los menesteres y todos los orichas. Pero si siempre me dijeron ahora te vamos a poner de reto que junto con la Icocodosain prepare el huaue, Icocon y orichas Os Batalá. Y yo decía, pero y ahora que Os Batalá o Trupo un huaue con guau, no tenemos que hablar más nada. Es Os Batalá lo que me hace falta que me prepare ahí. Entonces nosotros sabíamos que íbamos a trabajar como patalá, pero que había cimiento de cosas que íbamos a hacer con orula y entonces no era como ahora que se preparaba una cazuela de Osain porque había un plante. En ese tiempo el babalá o que iba a trabajar sabía que era trabajo y usted iba para la casa de su maestro o de su padrino y de que usted llevaba, él le decía vamos a preparar una cazuela de Osain. Hoy en día tú le preguntas a cualquier persona para preparar una cazuela de Osain y te puede preguntar que si vas a plantar con orula o vas a hacer la cosa. Eso es un esbo con planta de orula o sin planta de orula, con santo para lavar, sin santo para lavar. El babalá o que está jurado en Osain por muchos años saben que eso es un esbo y un esbo que solamente no es para un ocha ni para un oricha. Un esbo que hasta para el hará de la propia persona, lo que hoy las personas se juran en Osain y muchas cosas se han perdido. Pero yo vengo del tiempo que me juraban dentro de una cazuela y ahí te sentaba y a usted le reventaban todos los cantos de Osain arriba y usted se tenía que hacer el baño ilustrado por Iboribofún con la llamada de Osain. Llamada por llamada, como te lo cantaban, como te lo hacían, a usted no lo presentaban delante de la Icocó de Osain con un botellito de un mielo que usted se bañó en su casa ni al final le daban manguera con agua clara. Usted se está jurando en Osain y hoy en día usted entra a un plantel de Osain y usted no ve cómo usted va a ir a un plantel de Osain y usted no va a cantarle a Osain. Cómo usted va a ir a un plantel de Osain y usted no va a lavar a Osain y todo el mundo te dice que Osain después de cargado no se lava. Entonces hay que saber dónde se lavan las cosas de Osain y dónde Osain va a entrar en su cuerpo por el baño celestial de Iboribofún a los Lugos, Osain, donde usted tiene que entrar para adentro del secreto y ahí tiene el cabelombre que tiene que saber una retórica de cantos que ya solo se ve para que mientras te están cantando Sain, esas espiritualidades lleguen al primer baño lustral antes de usted agacharse a hacer su juramento. Esa parte hoy la cortaron y no existe. Eso hoy no existe. Eso tú no se lo puedes preguntar a nadie que te vea haciendo eso que dice el loco. Hoy, Alexander, cortina en el cuarto, cuadra en el cuarto, latón para adentro, ciento un ewe, ewe, arripiar y penitencia. Alexander, pero Alexander, ¿quién te enseñó? Así me juraron a mí en Osain. Así hablaron de mí en Osain y así me dijeron, usted si es Olu Osain, usted tiene que saber cantar Osain, ¿por qué canto Osain? Y usted va a ver qué cosas es guau a los hombres, hijos de Osain o los que se van a hincar ante Osain. Entonces hoy en día a los plantas de Osain tú llegas, abres la puerta, cuadra y si tú le haces esto a los hombres, se te acomplejan. Hoy no, Alexander, entonces tú te estás jurando en qué? Huelvo y repito, es una prenda de fundamento. Si tú te vas a jurar en Osain, tú tienes que jurarte en Osain. Tú tienes que jurarte en los guau en los Osain. Tú tienes que saber preparar los humielos de Osain. Y tú tienes que, antes de ir a la tierra a Ocha, tener conocimiento de preparar la cazuela de vos, bocal en Ocha, porque el Osain de cada Ocha no lleva lo mismo. Entonces es lo que yo me decía, ve con guau, el dos va a dar. Entonces yo tenía que alinearme por estera y decirle aquí está la hierba de Osain y aquí voy a cerrar con Osbatalá en este caso. Y ponía todos los ejueses de Osbatalá porque Osain es Osain, pero Osain se identifica. Si yo voy a preparar los Osain, yo le voy a dar poco a Hicocó Osain. Pero en esa Hicocó Osain, que yo tengo hierbas regulares para que sean afín con todas las personas, en este caso, por las que estoy usando, si me choco el potencial dos Batalá, yo tengo que ir a buscar las hierbas regulares dos Batalá y las hierbas fuertes de los Batalá. No son ocho hierbas dos Batalá, no, pues esas ocho hierbas dos Batalá que usted está poniendo ahí, si yo se las enumero, esas hierbas usted no sabe ni por qué las está usando. Y si usted entra al tratado dos Batalá, el tratado dos Batalá le va a decirle a usted hierbas de nacimiento dos Batalá, siento dos Batalá y hierbas de vencimiento del hijo dos Batalá. Entonces eso es Hicocó Osain. Entonces a mí me enseñaron que una ocha se prepara por su fundamento y que yo no le puedo dar poco a todas las palanganas de las ochas si me ponen catorce, porque una cosa es Hicocó Osain, otra cosa es quitarle la maldición Osain y otra cosa es darle conocimiento a vos, Bocaleno Osain. Si Osain esto es Dara, yo no puedo cerrar desde Leguá hasta Osbatalá y que me dé a mí que todo está os Dara, porque Osbatalá se prepara de una forma, Yemayá se prepara de otra forma, Ochum se prepara de otra forma, porque con lo que yo tengo que sazonar esa cazuela, nada es igual. El Osain de Osbatalá no tiene que ver nada con el Osain de vos, Bocaleno Osain y a mí nunca me dejaron darle coco junto con mi cazuela. Usted le da coco a la Hicocó principal, con el que usted está llamando Osain, con el que usted se juró y con el poder de canto que usted tiene, porque usted va a cantar, usted va a preparar y usted va a lavar o va a funcionar respecto a los dichos Osbatalá. Y yo me identifico con esa frecuencia de juramento y esos juramentos me dan a entender a mí que en la cazuela de al lado yo tengo conocimiento de que ahí está el fundamento de Osain completo de Osbatalá, para bien, para mal y para no pecar. Que no tiene que ver nada con que yo prepare una cazuela llena de hierba y echo un poco en una palangana, échamele cacao que eso es de Osbatalá. No, tú lo sazonaste con el haché de Osbatalá, pero tú no tienes conciencia. Si ahí está el hué de Salverá, de los hijos de Osbatalá, porque tú no lo pusiste aparte, porque tú no me estás enseñando que usted está preparando el coco de Osbatalá. Así veo yo también las circunstancias respecto a mi ya de Yemayá. Todos los Osain no llevan melados, ¿eh? Regularmente un Osain de babalado, no, esos son toques y esencias que me identifican. Entonces me pregunto yo, yo estoy viendo cosas que no me quiero poner en mi boca, pero yo hablo de Ifá, yo no hablo de esos dos orizas. Yo voy a ver, pero yo no puedo pensar que tú cojas cuatro o cinco cocos y tú le des conocimiento, Osain, porque tú te piensas que todas esas cazuelas es Osain. No, todas esas cazuelas no es Osain. Ahí hay el hué de Osain. Osain es una esencia que cuando usted le va a dar coco o la llama, no tiene que ver con bobo caleno ocha y es Osain a la vez que ya tiene la sazón. De cada ocha ya se identifica con bobo caleno ocha y antes de identificarse con bobo caleno ocha, usted tiene que identificarse como Osain. Pero si hoy cogen el coco y le preguntan desde la punta de una cazuela hasta la otra, oye, Osain es boda y te da la apia, oye Dios, yo tengo mi libreta y mi libreta aparece. Los Osain de Osain lo que dio, el de Ochoa lo que dio, el de Ochoa lo que dio, las cazuelas lo que dieron, el lavatorio y el coco. A mí nunca, bueno, mi libreta decía eso, yo no sé. Y tengo diferentes mensajes y estoy profundizando porque quiero enterarme bien, 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 como hoy se está haciendo el manifiesto dentro de esos dos orizas o hombres que a lo mejor dicen así, yo siempre lo he hecho. Pero yo he trabajado con santeros viejos y ese bayú como Osain no era viejo y con babalados viejos que me enseñaron a trabajar para cuando fuera la hocha no faltarle el respeto. Y nuestro entrenamiento era diferente. Usted tiene que saberle identificar. Si el Osain que vamos a hacer es para Yemayá, usted tiene que saber lo que se hace el Osain de Yemayá y la dorilla en mangle rojo y le hace todo lo que se tiene que hacer, lo que se busca ahí, cómo se hace y cómo se sazona un Osain de Yemayá. Que no le puede faltar ni la flor de agua. Y yo me identifico con la flor del agua, el pacto con el perejum y sé que esa cazuela es de Yemayá. Pero Osain de los santos no es preparar una palangana ahí en alumiero y esta es de todo el mundo. No, 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 porque entonces ya yo me tengo que poner fula y decirle, no, usted tiene Osain. Usted le está dando coco a la estera o quitándole la maldición a Osain. Pero los sainistas, oye, si para mí es difícil, cómo no va a ser difícil para la tierra hocha. Tienen que tener la constancia de la espiritualidad Osain y el coco de Osain. Y yo estar consciente que allí en la cazuela de Opadalá yo tengo el reglamento del despleo blanco y todo lo que llevo Opadalá. Entonces la gente te dice, Alexander me hago santo y no veo cómo funcionan las cosas porque te están haciendo santo por cantidad, no por dedicación. Pero si usted está preparando, yo me recuerdo que antes te decían, yo quiero que usted me busque la hierba para un santo. No, 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 no. Usted me tiene que buscar la hierba para un Ospadalá que yo voy a hacer. Era lo que yo oía, no lo que yo estoy oyendo. Ahora no, yo recojo la hierba de los santos. Entonces te llevan un buchito para yemayá, un buchito pochún, un buchito pochún, un buchito pochún. No, 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 no. Esto no es por buchito. Usted tiene que, por eso yo le digo que no hay Olugo Osain, mene. Yo no me catalogo Olugo Osain. Nosotros no tenemos un fundamento de hombres preparados si no es por el culto de Palmira o por la gente del campo que activen este sensor para que salvaguarden o santeros que conocen esto, brother. Esto siempre se mandó a pedirla por nombre. Y cuando usted mandaba a buscar la hierba a Ospadalá, el hombre que te traía eso te decía aquí está la hierba del santo y los secretos de Ospadalá. Así vi yo. Y corría en dependencia noche a que tú ibas a cuadricular. Y cuando iban a hacerle esos Osain, con tremenda elegancia, su cazuela no tenía la hierba que estaba en la estera, no. Es Osain. Y es el asiento del principio de todo. Pero yo cogía y le presentaban y le decían, mira, esta hierba a Ospadalá es para esto, esta es para esto, este es para esto y este es para esto. Estas son las de triunfo a Ospadalá, mijo. Este es tu H de le hueve de la santo, ¿me entendiste? Esto se hace así, 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 así. Y usted señaba a la persona que estaba lavando o iba a preparar la cazuela a Ospadalá. Y ese santero que estaba ahí, por atributo iba aprendiendo. Ya ha llegado un momento que, como siempre, lavaba la cazuela a Ospadalá, le era familiar. Pero hoy es muy difícil chocarse un hermano o eso mío. Usted se ha sido Ospadalá y a usted lo bañaban. Pero a usted lo bañaban como Osain y con el parto que tiene Osain como Ospadalá. Y se le preparaba su baño correctamente con los hueses que iban. Pero si sigue llegando el saco y poniendo el saco y un poco aquí, un poco aquí, un poco aquí, otro poco aquí. ¿Y qué me le dio la cazuela o darle coco a todo? Entonces esa es la gran respuesta de que le están dando coco a Osain. Pero no a un Osain de fundamento, de guau, de nacimiento de la Xochas. Porque si fuera así, no se le pudiese dar coco completo. Porque el coco de los Osain de Ospadalá a nosotros no nos lo dejaban dar directo con Orula. Y cuando yo le voy a dar de comer la Yemayá, el Osain de Yemayá, yo lo preparo al lado de la cazuela de Osain. Y después que yo le doy coco a la espiritualidad de Osain y preparo con Gaché y todo, yo le doy coco a la cazuela del fundamento mío que voy a lavar la Yemayá con todas las hierbas de Yemayá. Y quitando el peregrún y poniendo la flor del agua. Y ahí, cuando esa cazuela me daba esborda, yo cogí un poquitito de la que yo había sazonado por Ifá. Y le echaba a la Ocha y me enseñaron a preparar guau, el de Ifá y respetar los lavatorios de las Ochas. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Pero eso no es lo que yo creo. Yo me he quedado frío. Hay muchas cosas que yo no sé qué pasan. Y cuando yo entro y me toca entrar a la escuela de Ocha, ahí hay muchas personas que me dicen, Otrupón, pero como tú eres babalado, pero esto está sucediendo. Y yo me identifico porque yo estudio en esa escuela. Y ahí hay santeras, hay santeros y osbases. Y osbases que caminan y observan. Y estas personas me dicen, Otrupón, y yo les digo, bueno, yo te voy a explicar lo que yo pienso como babalado y lo que yo creo. Bueno, ¿entiendes? Y entonces, Osay es muy profundo, güey. Osay es muy profundo. Imagínate tú, brother, cuando a mí me toca apartar con Odudúa y con la parte de los sanlados, babalada, yo tengo que cambiar el Osay completo. Completo. Cuando a mí me toca funcionar por el culto Yarará con Asojano, yo tengo que cambiar el Osay completo, completo, completo. ¿Entiendes? Que es lo que yo estaba hablando del pilón. Del pilón. Porque el babalado ripea en los cuatro vientos. Pero la yalocha o el Osba de toda la vida, y eso nada más lo tiene el culto Yarará que lo conserva, para evitarse el ripear de la maldición, porque eso no lleva carbón. Había un pilón, ¿sabes? Y eso se apilaba, se iba cantando, y ese zumo se iba preparando, para cuando ustedes lavaran dilocunes, esos dilocunes no se les llenara de hierba, el buetito ni nada, y prepararle el asiento de un miel a ustedes. Es lo más lindo del mundo, ¿sabes? Esas palanganas llenas de hierba que se traban en el calacón. No, 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 no. Lo que ustedes no quieren es más pilón, ni quieren más de un carajo, y no lo han querido, pero aquí hay hombres que sabían hacer ese trabajo, o sainistas de verdad, o bases legítimas, que sabían preparar con todo, a la vieja escuela, con unos humeros y unas medicinas riquísimas, porque aquí no había chance, para que tú mandara a pedir un colador a hacer. ¿Entiendes? Aquí tú no podías entrar un colador, para dentro del cuarto, ni nada. Aquí se trabajaba y se le iba sacando el zumo a Le Hue. Hacer el asiento de dos años de ocha que a mí me enseñaron era lo más lindo del mundo, ¿sabes? No olvídate de eso. No era esa cantidad de raca raca, ni apuros. Dije, la misma hierba, pero imagínate tú, a mí a veces me dicen de que yo soy babalado. A mí me enseñaron esto como babalado, o por alguna casualidad ustedes no piensen que babalado sepa trabajar de la ocha. El único problema que tienen mis hermanos de ocha no es un problema. Y lo he dicho siempre, que es en donde está el problema. En el cuarto de Ifá hay una cortina, y eso nunca fue un problema. Los hombres osbases, que respetan sus vacías, que aquí hay hombres que se quedaron a hacer osbases y podían ser babalados. Eso no lo habla nadie aquí. Yo conozco hombres con signos Ifá, que me decían a Alexander, no me quiero hacer Ifá, me gusta la osbasa, me gusta la tierra ocha. Y no se quedaron ahí porque no tuvieran signos, se quedaron ahí porque eso era ver y no hacer. Y eso no lo habla nadie, y han dado paso a un complejo. Pero esto está claro desde abajo, ahí hay una cortina. Y las personas que no son abusos no pueden entrar para allá adentro. Y como no pueden entrar para allá adentro, se piensan que eso no es de ustedes. Allá adentro se trabaja como el que no tiene hecho santo, no puede entrar de una cortina para adentro. Usted no es santero, no es babalado, no es nada, usted no puede entrar, compadre. Entonces, ese problema los santeros no lo tienen con la humanidad, porque la humanidad no va a tener problema, no, me cruzo con el santero y me cruzo con el losbado, porque no me dejan entrar ahí. Entonces te remiten a un hospital de loco, porque tú sabes que ahí tú no puedes entrar a la sede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se consagran y entran. Pero ya cuando se consagran y entran, que es el paso de entrada a los dos orizas, a la tierra de la socha y todo, hay personas, como ahorita voy a tocar el tema del loquito, que ya está pasado completo, que empieza a distribuir el veneno. Molina, ¿tú te piensas que yo le niego lo que hay de la cortina para adentro a la humanidad? Yo lo único que le digo que no puede entrar, pero si usted quiere hacer orula, yo se lo doy. Si usted quiere el asiento de IFA, yo trabajo usted. Si usted quiere que yo la consulte, yo la consulto. Si usted quiere que yo le haga un herbo, yo le haga un herbo. Si usted quiere que le prepare un baño, yo le preparo un baño. Si usted quiere traerme su cofa y su orula para yo darle de comer, yo pongo una cortina adentro, pongo su secreto y hago lo que tenga que hacer. Pero no distribuyan más el capricho de algo que nosotros no hemos puesto. Allá hay un estob a hacer. Allá hay un estor, y vuelvo y te repito, esto nunca sucedió así. Yo conozco hombres, amigos míos, que son excelentes, o pasas seres, que me han dado sus libretas y me han dicho, amigo Drupon, yo no tengo problema a hacer. Yo me quedé aquí porque yo quería. Y entonces nosotros tenemos otro entrenamiento. En nosotros no hay nada. Tú te quedaste dos bajos porque no pudiste ser babalado. Mentira porque no era así. No era así. Había un hombre. Este fanatismo de ser babalado y de guerra de santero y eso, eso nunca existió, brother. Ahora imagínate tú que yo no quiera ser babalado, pero puedo ser babalado, pero mi corazón me manda a que me gusta la tierra hocha y me estudio la tierra hocha, me siento bien con la tierra hocha. Lo único que no permite a un hombre llevar esa carrera es el complejo que están soltando por la calle o como mis hermanos a veces hablan de esta película y el problema que hay. Pero qué complejo voy a tener yo contigo porque yo me quede a santiar y hacer esto, que es si cuando a mí me da falta tu servicio, tú me lo tienes que brindar, monía. Yo lo que logro entender de que tú tienes una empresa que se cierra la puerta y ustedes trabajan ahí adentro y ustedes son miembros de esa empresa. Y yo lo tengo que entender. Lo que la diferencia es la siguiente. La primera entrada a mi empresa son de alegría y yo los vuelvo religiosos. Y a raíz de que yo los vuelvo religiosos empieza la penita de quién va para allá o quién no va para allá. Eso nunca existió hacer. El hombre que se siente, ¿cuál es el complejo que voy a tener yo? Él va babalado, babalado para el cuarto, vale para el cuarto, le salgo y me estoy tomando mi cerveza aquí. Voy a ver, hola mi hermano, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está la familia? Llegaron un santo, voy a decir, ¿qué es lo que te hace falta? Bajar del santo a la chamaca, oye la misma, traerme la chamaca, oye boludo, pasen para acá adentro. Es el respeto, acere, eso no es ver y acere. Eso no es ningún ver y, brother, ningún ver y, yo nunca vi ver ni en esa talla, acere. Ese ver y lo están poniendo ahora. Ese ver y es ahora. Es intriga, es ahora. Y eso que el que no llegue y fa, tiene problemas con los babalados, es ahora, porque vuelvo y repito. Hombres con ordum de y fa, no ahora que todos piensan que todos los ordum lo llevan y fa. Cuando llegara y fa, había un poquitico sordum, que eso no lo habla nadie. Aquí todo el mundo no era babalado porque dice y fa. No, como ahora, no, 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 no. Ahora cualquier signo de 50 caminos, buscan uno que tenga que ser babalado y 70 te lo prohíben. No, no, por ordum acere, que no había como decir en estera, decían, Molina, no voy. Y esos hombres los regía orula y la espiritualidad de subir signos y cuando se sentaban en una estera, se quitaban el cinto, Molina, y hacían así. Porque tu ordum no te lo desprestigia si te queda aquí o te va para allá. Tu ordum te radia más aquí donde tú estás que para donde tú vas porque para donde tú vas lo vas a cambiar. Mira, para que como sea la verdad. Y yo no te puedo garantizar a ti que allí te den el mismo o uno que hable parecido y a muchos los he visto disparar con signos de fa y llegar a y fa y meter el ordum caótico y yo decir, ¿en qué momento se fue esta frecuencia? Entonces hemos caído a que todos los ordum hay que entenderlo, que todos los ordum hay que analizarlos y el equilibrio de los ordum se perdieron y todos los ordum hoy son babalados. Así a mí no me enseñaban. Así a mí no me enseñaban. Y esos hombres tenían esos ordum y eran los bases de oriante de acero y se sentaban en la estera, encendían su huela, jalaban el caracol, changó tenían hecha todas las ceremonias y ese ordum de radiación donde Orumi la radiaba como si fuera un agua entre el estudio del Dilo Bum. El porvenir que changó le da unos babalados y a té y la radiación del ordum que va arriba de él eran los grandes os bases que nosotros teníamos en nuestra religión. Por tanto, y además yo no logro entender desde dónde viene este Beri a té. Este Beri, yo no sé. Si yo lo hablo con claridad, este Beri, yo no sé de dónde viene. A las nuevas generaciones, si le ponen el disco duro que cada vez que vean a los ovastos porque no pueden ser babalados, ese es su problema. Ese no es mi punto de vista. ¿Por qué yo creo en esto? Yo creo en los Osain, yo creo en los Jumielos, yo creo en esto y vuelvo y repito. Yo aprendí mucho en la tierra ocha, no trabajando ocha, no. Porque tú tenías que decidir. Cuando a mí me jalaron mi caracol, a mí me dijeron usted tiene que pasar pifá. Pero mi padrino me llevó a mi ocha con idea de hacerme ocha para posteriormente ser babalado al año que terminara mi ocha porque me pedían hasta el cumplimiento de la ocha y no me quisieron ni me iban a lavar changó. Me hicieron changó, esperaron el Itá, hicieron todo y cuando el Itá se alineó con el de la mano orula y mi padrino de ocha y mi padrino de ifá porque todavía llegando con Osdum de babalado en la mano orula te decían viene la prueba de que si te monta o no te monta. Esa prueba había que pasarla. Hoy la han quitado. Hoy el Osdum te la quita. Viejos decían de todas formas tú tienes signo babalado ¿tú no crees en orula? Sí. Y Boru voy a darle y hártelo que a ti no te debe por qué pasar esto. Pero no te quitaban la ceremonia oyer ni me lavaron changó. A mí me entraron para adentro y me sentaron en mi osdum como a todo el mundo y me dieron maraca y argosbo con cojones. Y ahí en el osdum estaba sentado mi osdum Siguayú viéndolo todo y si a mí me hubiese pasado algo mi osdum si Guayú me hubiese dicho usted no puede ser babalado no pero que mi signo era Icaché y Cafá a mí no me importa lo que era su signo usted se queda aquí. Así me enseñaron a mí había más cosas y había menos problemas porque nosotros también nos enseñaban a respetar esa tierra y nosotros la respetábamos y no teníamos ningún tipo de problema a hacer ningún tipo de problema muchos somos babalados y en nuestros don habían gay sin problema ninguno a hacer sin problema ninguno y muchos su padrino es gay y son babalados y respetan a su padrino y su padrino es respeto lula sin problema ninguno esto no fue ningún trauma de que yo tengo que esconder a mi padrino porque gay y soy babalado no es mi padrino y no solamente mi padrino si miren la libreta varios hermanos míos también estuvieron ahí y te respetaban cuando te iban a quitar tu ropa salían para afuera y después seguían trabajando en el santo con tremendo amor contigo entonces yo no tengo respuesta para muchas cosas yo no tengo muchas respuestas para muchas cosas y yo no me voy a meter encasillado en ninguna talla porque yo siempre vi respeto de una parte y de la otra yo nunca vi tanto y evitada como hoy y lo de hoy no es religión el que mire la religión de este punto de vista en cuanto ve una persona que es capaz de alterar las escrituras de faltarle a los parámetros y de coger a todo el mundo con punta de lanza para ir para arriba de sus hermanos los religiosos y no tienen los cojones y el valor de hablar así con elegancia y respeto que siempre existió para mí no son religiosos son personas que vienen a crear problemas y disturbios dentro de la religión porque yo no tengo por qué tener problemas con nadie y vuelvo y repito cuando me hicieron santo mi padrino de santo y en los bamiños orestes o balbún de párraga me dijo usted puede hacer lo que le da la gana digo le pongo que lo que me da la gana y dice sí puede ser babalado se puede quedar en la tierra hocha como si quiere trabajar con los espíritus usted eso dice ese es su signo en la hocha decida usted ser patrocinio de algún grandísimo que tiene ser patrocinio de hocha grandísimo que tiene y ser permiso que se me dio para llegar y fa mi hocha que sí valía si chango decía no era no yo si él decía no sin pasar por arriba de mí diciendo no no te hacía ni fa a mí por lo menos mi rama no me lo iba a hacer porque se respetaba ser y entonces ese respeto no daba margen a la falta y todo el mundo marchaba empingado con tremendo respeto no había esa llevitada de que si tú eres bueno que si tú eres malo que yo hablo bacano que tú hablas regular no 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 eso no lo había porque tú estaba consciente que todo el que estaba en su plaza atesoraba su plaza así esto es para no decirle cuántos babalados viejos de años o cuántos hombres cometieron errores con la santísima caridad del cobre y con yemayá y con estas personas eran ecobios y en abacuá iban a ser babalados andaban en eso y esos hombres no se querían tirar con la mano en la cintura y los que pasaron por la historia que se cambiaron el santo por el ego de las cosas y eso está en la historia de nosotros eso no es religión pero si aparece en la historia de nosotros el ego y el mareo de no ponerse la mano aquí para respetar la yalorde más nunca fueron personas ni siendo babalados entonces yo estoy bien claro hasta donde llega el potencial de que yo vi con mis ojos y el respeto que mis mayores le tenían a la hocha y muchos algunos como hoy dicen no le lavaron los santos no 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 yo lo que no tengo que hablar de los ancestros pero aquí todo el mundo sabe lo que le costó el apuro y muchos los tuvieron que ayudar después por el apuro aquí nadie se llamó a capítulos al respeto de las hochas ni a las cosas por gusto ¿vieron? aquí hubieron evidencias que pesaron no pataquines a que eso había que respetarlo porque existía si hoy no te da una hoy no te pasa nada es la respuesta que no estamos consagrando nada pero hombres que perdieron su vida por solamente hacer esos batalás que era permitido y no lo altera ningún comodín de la delir por no ponerse la mano en la cintura y ochun sentirse dolida con y fa hecho perder la vida eso lo puede contar de cualquiera eso es otra historia del ego varonil de nosotros los cubanos para no hablar de más paisanos entonces nosotros sabemos respetar las hochas desde las hembras las machos el lavatorio que volar si se puede si no se puede sabemos quién va a pifar quién no va a pifar el bolillo que te di después cuando te llevé aquí tengo que hacer murumaca porque este bolillo me costó trauma y ahora te tengo que cuadrar y entonces el babalado que está sentado y todos los cambios espirituales que son evidencia de que no se respetaron pasos a mí si nadie me puede contar nada yo no estoy hablando de papeles yo estoy hablando de vivencia de cosas con mis propios ojos y veinte mil fenómenos que Ifá no los puede detener hacer como tampoco acepto de que hayan ceremonias para que el cordón espiritual que te defendió hasta los otros días o tu esbe o tus cosas de esbo te digan que te lo van a infligir cortar para llegar Ifá si tú me cortas eso tú me cortas la vida hacer ¿por qué tengo que cortar yo eso para llegar a que capricho yo? hacer no que yo tengo una ceremonia que ya tú no te montas más ya te falta el respeto hacer ceremonia me va a hacer tú a mí que me subo con chango y me subo con chango dale por ahí para allá hacer respeto eso es como que yo voy a ver un babalado y le diga yo tengo una ceremonia para que Ifá no hable más nunca entonces nosotros no nos enseñaron así hacer entonces como a nosotros no nos enseñaron así mucho de mi tiempo y más viejo que yo no aceptamos esta talla y a veces esta mierda salpica y salpica tanto y el que es público en este caso como yo que me cojo esto para buscar dinero es al que más la mierda lo salpica y el que más claro tengo que hablar porque los hombres que a mí me siguen me siguen porque ellos creen que yo hablo claro entonces yo no yo no me puedo coger para nada de eso eso es mi mi reflexión y respeto a esos Dorisa respeto a Ifá respeto a mi hermano en los bar respeto a todos lados pero me quedé frío cuando busqué los mensajes después de la directa de Osain y espérate espérate que cosa es esto Osain pero Osain para qué Osain para qué a mí siempre me lo lleno Osain para qué el planto de Olocum lleva el Osain de Olocum el planto de Udua lleva el Osain de Udua el planto de Oricaoco lleva el Osain de Oricaoco entonces como el planto para que el narco de Badalá no va a llevar el Osain de Badalá el Osain de Yemayá y yo no digo que tiene que ir un saco lleno de hierba para cada santo para que no sean oportunistas Osain y fundamento donde va a trabajar Osain es lo que yo digo que son dos cosas que suenan igualito pero para que sabe lo que yo estoy hablando no tiene que ver una cosa con la otra así de fácil y entonces yo analizo y yo miro y es una cantidad de cosas una detrás de otra y una detrás de otra y una detrás de otra y lo más lindo no es generalizado aquí hay 20 mil ramas que ninguno habla por aquí ni habla por aquí y lleva la hocha por el centro del tubo y hay una pila de bases que llevan todo por el centro del tubo y aquí todo el mundo sabe funcionar pero el problema es que yo no sé por qué la negatividad abarca hoy en día tanta dimensión es lo que yo digo esta tierra ya la comanda el diablo esto no lo comando Lofi porque yo sé tú llevas la salvedad y te mueres cogiendo sol y tú llevas la maldad y se te hacen colas entonces ya hace años que yo sé que esto está todo loco entonces no hayo conciencia religiosa y de fundamentación yo soy oní babalabo a mí nadie me tiene que decir que en mi linaje y en mi rama y que yo respeto a todos los santeros y respeto a todos los bases y respeto a mis hermanos los babalabos pero esta conversación no le falta el respeto a nadie porque estoy hablando de las hochas y difar pero empiezan las personas a sentirse heridas pero tú me estás virando la gente yo no te estoy virando a ninguna gente a ninguna gente te estoy virando yo yo conozco a la gente yo la llamo por teléfono yo le digo oye no vayas a hacerte el mesillo porque soy público y te tocan la puerta y si no quieres perder a la gente cambia y estudia así de fácil brother cuando imagínate tú a a internet yomagen a las cosas religiosas también entiendes pero más mal es que tú me digas oye tengo 14 mensajes aquí me estás llevando los ahijados yo no llamo a nadie ni le doy santo a nadie ni funciono con nadie ni nada con nadie ni tengo teléfono de nadie quiere decir que esa gente brincan porque están haciendo una pelota de mierda Alexander pero te va a buscar enemigo enemigo yo porque yo no tengo ningún enemigo el único enemigo que yo puedo tener el día que yo tenga algún problema con alguna persona que se la quiera comprar conmigo religiosamente y yo con esa persona o como terminen los problemas pero mientras tanto yo no tengo ningún tipo de enemigo entonces los que han salido a la palestra o los que cogen para ese descaro esos no son enemigos ni aquí nadie le ha robado a esa gente ni ninguna de esa gente nosotros le hemos hecho daño ni nadie le ha hecho daño el que está gritando es porque la soa lo está apretando pero aquí nadie le roba a nadie a nadie le roba y te voy a decir más a ver qué es lo que tengo por aquí porque esto es lo último que me enseñaron a hacer este tipo es tremendo falta de respeto mira para que después no me digan que no quién fue el que acuso esto a ver quién es este es un descaro el del doctor ¿cuál es? el del doctor no este es del doctor este mismo eso es descaro y te voy a hacer un regalo tú no me has entrado a tu directa tú a mí no me has entrado a tu directa pero ahora mismo estoy aquí con Armandito tú tienes teléfono Armandito tú llamas Armandito para molestarlo y nos manda mensajes de asfixia y esas tallas tienen tiempo para llamarlo y la gente dice Alexander no le dé pauta esto no son pautas esto no es pauta esto no es pauta pauta se le da cuando los ignora esto no es pauta y de todas formas usted no es religioso dale llama por teléfono mira a ver si entra a la directa o llámame por la tabla si tú debes estar viendo la directa yo me voy a callar la boca yo me voy a callar la boca Armandito se va a callar la boca y fagua se va a callar la boca y le pido a mis seguidores que no salgan de la directa coño hacerle para que tú nos digas en dónde está este camino de Oturasá hacerle para que tú no lo expliques porque esto esto tú lo sacas y la pila de mongo eso que te piden a ti lo archivan y de aquí a 14 años el camino de los vasos fridos para inventar un camino de Ifá tienes que saber inventarlo hacer déjate mareo hacer en ningún camino de Ifá yo no reconozco ningún camino de Ifá donde Lula haya dicho el babalado que estaba usando del Écule ni en los vasos fridos ni en pa' aquí ni en pa' allá eso tú tienes que acabarte de identificar hacerle tú no eres el babalado quiere decir que siendo el real si fuera el camino que no lo es no te pega a ti y yo y Armandito y El Goro y Ifá no es Oturasá Oturasá es para el mundo y el mundo lo está viendo y usted no es el babalado no inventen más ningún camino pero no hay cráneo yo voy a seguir hablando de los años aquí y te voy a dejar la entrada directa o llámame por teléfono o te voy a llamar por teléfono en cámara con Armandito aquí ahora mismo le voy a pedir el teléfono y lo voy a marcar para que lo conteste pero no para que grite ni me falte el respeto ni nada tú nunca has podido hablar conmigo en la vida nunca y los hombres dicen que es que hablan contigo tú lo lo es más el respeto pero es que yo no voy a hablar contigo yo me voy a callar la boca a ver si tú tienes los cojones de mentirle a un pueblo religioso completo respecto a todas estas mentiras pero cuando ya tú salgas de la directa ese día se te acabó el carnaval porque a los oportunistas se les dan oportunidades y ellos viven de las oportunidades a los oportunistas hay que hacerle así mira entonces yo te voy a esperar para que tú hable de este camino de tu raza en una mierda de esta o en esto mira hacer para que veas lo que te estoy diciendo mi concepto mira esto es Oturasá ser ni es la misma forma de escribir mira todos los pedros llanes que yo tengo ahí ¿por qué? porque todo eso es lo último que salió ahora y creo que hicieron un trabajo bonito porque recaudaron diferentes caminos antiguos que habían y este señor lo hizo bien pero esto no es una enciclopedia que yo tengo y mi Oturasá tiene 14 caminos y tú la tienes con 18 caminos esto fue salto esto fue salto y de ninguno de estos tratados es lo que usted está diciendo para tú poner un camino que los va sufrido que es bochondo de Oturasá tú estás enfermo a ser tú estás enfermo pero vuelvo y te repito después no vas a la directa mirándote el cuero ni nada cualquiera que esté en la directa las mías que se meten por ahí o al mandito tíramele por el teléfono y te voy a ponerle el teléfono aquí y yo y la asociación y el 100% criollo te está llamando en público a ti si tú quieres hacer cosas de la hocha tendrás problemas con mis hermanos si tú quieres alterar la literatura de la hocha mis hermanos que hablen eso pero aquí hay un comporto de babalados que necesitan saber por qué tú estás inventando caminos y poniéndoselo a Pedro Yane o a este señor que lo que está es para demandarte no le alteres la literatura a este señor brother no le alteres brother no le alteres brother tú sabes para lo que tú estás para que Dios te coja y te comparta todos los caminos de Oturasá y no lo hago por el respeto de los hombres que son Oturasá pero ese camino es un descaro tuyo ese camino no, nada nada y fa no habla de eso eso lo habla una persona que está hueca por dentro y vuelvo y te repito compadre usted para mí no es religioso ni hoy ni mañana ni nunca pero esto no es una directa que hoy yo te estoy haciendo o como te hacen la gente que te gritan cosas entra y yo te me voy a quedar sentado aquí un tipo que te tiene aquí una mala voluntad enorme un tipo que no te soporta la cara porque tu cara me da asco mi consorte te doy mi palabra me da un asco tan grande y una redundancia pero más grande que y fa no hay nada y a los oportunistas se matan así entra en público gran opa para que nos explique a nosotros esta esta historia que andan por tus redes por Oturasá y estoy siendo así contigo para que el mundo sepa que necesito de que no es muela que no estoy para ti nadie está para ti y como no te guardo rincón yo no siento en la que es de que tú no llames y como tu voz a mí no me atormenta no me importa entiende pero si te tengo asco serio pero a los oportunistas se paran así brother ya dale para afuera sin cráneo riquísimo sabroso Alexander no le de no le de pauta 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 le tengo que dar todos los días pauta le tiene que dar a Donnie todos los días pauta le tiene que dar en otro todos los días le tenemos que dar pauta a este gil porque de este gil hay que hablar todos los días porque es demasiado vamos a hablar una sola vez y como con mi hermano tú no puedes hablar porque tú le chatas la monada a mi hermano y como a varios hombres tú no le coges el teléfono y como tu punto soy yo entra y vamos a matar esta talla con tu punto con el que más banquete tú te has dado y ya y no no cojas más lucha con eso entiende ya no cojas más lucha con esto ni feo y ufazo ni nada tu carota para el mundo tu retórica por tu camino sufrido de los bajos y lo más lindo esto es para terminar pero ¿a qué nivel de enfermedad puede caer una persona que va a distribuir un documento o va a inventar algo que nadie lo va a dar por sentado con el tiempo porque lo que tú inventas y lo que tú pones que mucha gente hoy dice son inventados bueno ¿cómo yo te puedo mirar? ¿cómo regular? cómo yo puedo tener el camino cómo yo te lo puedo aplicar y el mundo lo puede ver ¿de qué tienen inventos mis documentos hacer? ¿de qué tienen inventos los documentos? ¿ya hemos listo? muchas gracias por llamar a la oficina de la vida de aquello en este momento nos podemos atender si llamadas por favor manden un mensaje de texto o un whatsapp a ese mismo número ve que tú muelas que tú no que estés para tu show y armandito si él está viendo la directa y eso lo sabe todo el mundo es tu show tú eres un tipo enfermizo donde inventas caminos donde pones todo y vuelvo y repito el problema es el siguiente que hoy todo el mundo se pone de moda he inventado el camino he inventado el camino bueno hermano y si los caminos son inventados de donde salen las evidencias porque yo no soy espiritista y Favuano es espiritista los abalados no son espiritistas los abalados podrán tener poder de él pero yo me ubico en el camino oye este camino me dice esto 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 y me va a llevar a esto Alexander esto es inventado vaya a coger que está pasando lo que dice el camino como lo puede así es como hay que probar los caminos no de boca para afuera que son inventados Alexander este camino expone esto y yo voy a tener el reto porque yo saco una letra de año y como yo saco una letra de año y yo me llamé a capítulo con mi asociación de hacer todos los ceremoniales no para ser mejor con nadie para poder buscar el mayor alcance a los ceremoniales que me conllevan a que me den un ordum fiacente de la verdad de lo que puede estar pasando entonces primero fue el ordum y todo el mundo colarzó ahora todo este efecto da un ordum ahora los ordum son criollos e inventados como dicen los bajos Daría de Encivia que está inventando entonces ahora me toca ponérselo a la humanidad año por año hasta el día que yo respire para que ustedes me digan a mí porque si es inventado sucede lo que dice se resuelve lo que pasa entonces entonces a lo mejor la humanidad le vuelve a coger fe a los verdaderos papeles de nosotros los tradicionales criollos que sé que hay mucho desorden como los hay en todos lados pero los que yo reconozco los que yo respeto y los que a mí me enseñaron con respeto yo siempre los voy a sacar de mi literatura la que heredé de los que a mí me enseñaron y yo voy a poner también los manifiestos de mis mayores a ver si son inventados ahí he estado turazada allá afuera he inventado los sucesos son inventados inventé el documento inventé los sucesos lo uní y llamé a Dios para que me hiciera la media en mi invento pero así de fácil brother cuando la vida quiere de que todos los manifiestos se pongan en la mesa se van a poner y cuando los errores van a tener que ser arreglados desde todas las vertientes para llamarnos al respeto de todo eso va a suceder pero esto no va a seguir quien es el que inventa no puede ver proyectos hacer el que inventa un camino en su casa finalmente se tiene con cal porque eso nunca va a suceder eso no va a suceder y no pueden seguir diciendo de que lo escribieron a mano porque entonces quien está escribiendo hoy el tradicional del siglo 21 también hay gente que lo están escribiendo de aquí a 70 años van a decir que los papeles de mis hermanos los tradicionales son inventados también porque yo todavía no he visto papeles tradicional de tela de cebolla oye mire esto es una telita de cebolla mira esto era de un tradicional que duró 120 años como babalado ya murió y tenemos toda su escritura yo veo que mis hermanos están incorporando una literatura sobre una base y están reestructurando y llevando afuera sus iniciaciones y ahí también van a encontrar errores entre sus filas ¿entiendes? ellos van a hacer su trabajo y todo el que sea wow debe de hacer su trabajo y un buen trabajo entre todos nos lleva a un solo camino a la verdad o yo no le puedo decir a mis hermanos si sus caminos son de verdad o son inventados porque eso es una falta de respeto mis hermanos tienen que ver sus caminos y sus caminos los tienen que llevar por el destino de sus adivinaciones y los que yo tengo y los que tienen los tradicionales criollos los tienen que llevar y cuando empiecen a coger esos caminos inventados y ustedes no den pruebas no lleguen a ningún lado nunca sucede nada rompanlo córno le salen no le guarden fe brother acumulan una pila de papel en todos los lugares aquí se le guarda fe a lo que funciona no pero hoy hoy no me sirvió este camino a lo mejor me sirve para el domingo el herbo no tiene que ver con el camino la frecuencia del ordum que baja siempre fueron tres herboces junto con el de la bajada y parado caminos que hoy no aparecen y había una frecuencia iré para después reflejarse en un camino el camino no es quien me hace iré a mí ni quien me hace os sorbo mi consulta mi consulta o iré o os sorbo con camino sin camino yo la tengo que interpretar después tengo que buscar mis pasajes reales que si tenemos mucho si tenemos mucho brother porque si no no hubiésemos llegado hasta donde hemos llegado si tenemos mucho ¿entiendes? y y vuelvo y repito si existen viejo si existen viejo y no hay prueba y no hay prueba más grande que tener que estar en la letra del año Alexander documentos esboces y jugadas esbo esto es para esto Alexander ¿para qué es el esbo? para callarte Alexander ¿qué es? de los nueve días en adelante empieza la adivinación al bote de los nueve días tendremos respuesta de para donde vamos Alexander ¿pero es un esbo inventado? vamos a esperar a los nueve días y a los sucesos que vienen y si el esbo es inventado no vamos a resolver nada ni en nueve días ni en los dieciséis días de orula ni en un mes ni en lo que tengamos tiempo con orula no es para resolver ¿entiendes? pero cuando no vean las soluciones entonces tienen que analizar que el esbo es gallar de teológico no es inventado no es inventado nosotros tenemos una cantidad de papeles que no son inventados nada no son inventados nada ni esos papeles aquí nadie tiene certeza de nada y todos son conjeturas porque esto no tiene explicación esto no tiene explicación pero a nosotros ningún tipo se nos sentó al lado montado o un muerto para hacerles disipar ni mentiras aquí hay muchos papeles muchos conocimientos muchas evidencias y muchas cosas que he dejado ah hoy como personas como esta meten estos caminos libros como los que él inventa y muchos más son los que van a deteriorar porque después del caracol que si no es un invento que te da un signo y un écueles te da un signo tú te respondes en estas cosas a leer el signo pero lo que está mal no es el signo lo que está mal es la literatura que han alterado inventado que nos va con el signo el caracol habló y fa habló ¿entiende? nada hacer nada 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 yo me voy fíjate que le diga el maldito el maldito búscame ahí el enciclopédico último esto porque eso no tiene alteraciones el que tiene turazal lo tiene todo camino por camino yo aprendí al lado de un hombre y estudié que era turazal y quitando turazal quitando turazal el odio que hay en ese camino no lo tiene y fa y fa nunca va a regañar a un babalado por usar el écueles y fa nunca va a castigar un hijo de él por meterse con un babalado porque nosotros estamos conscientes que babalado significa rey y nunca nos metimos con nadie ni mucho menos en nuestras escrituras sagradas reales aparece el nombre de un babalado y a te eso es mentira nosotros no tenemos escritura de que diga que orula venía caminando y consultó a un babalado y a te de la tierra ocha eso es mentira nosotros respetamos a los babalado y a te nosotros respetamos la iniciación de los babalado y a te por ordum hicimos ceremonia y salvaguardamos y la hicimos pero nosotros no tenemos escritura fiaciente de que nunca diga del camino que tú tienes así esa es esta historia y entonces esta historia se difunde y cuando esto se difunde llega a mano de personas que en 5 o 6 años dentro de un plante o algún comer fanático tuyo aprendí de tus estupideces que los tiene hasta como si aguoses que son no te logro decir ni para mi que son entonces van a hablar de esto allá adentro tú estás pasado tú sabes qué cosa es yo te voy a decir una cosa yo analizo el hombre que sea capaz de alterar la pronunciación celestial del dilocum y de ifat pensando eso es como que ahora yo voy a hacer el camino de otro bombe con guau que unificó las cosas que luchó a ver hasta dónde llego todo lo que yo hago yo no tengo que escribirlo porque yo lo hago porque ya está escrito hacer que es la diferencia de muchos hombres que yo he visto que en su ego no antes de morirme le voy a dedicar este camino a mi signo pero qué vivencia tú le vas a brindar a tu signo si para tú vivir bien tienes que hacerle caso a lo que ya está escrito y entonces esas son las personas que se titulan Dios en la tierra y necesitan dejar pautadas cosas para que el mundo lo recuerde nada a mí que me recuerden o para bien o para mal como un ejemplo a seguir o no a seguir pero de los papeles que a mí me dejaron oyer quiero decir que hasta la fecha si ustedes me respetan a mí yo le pido respeto para mis papeles porque lo que yo le he podido brindar a ustedes está en esos papeles porque yo no llamo a nadie por teléfono ni me meto en internet entonces yo pido respeto a eso y a mí no me lo hace un muerto que se va a poder abrir a mí ni un carajo ni nada de eso no es infa pero si hay papeles a que todos los hombres no lo intenten tener yo no tengo culpa pero si hay papeles a sí y viejísimos pero son otros 20 pesos diferentes y esto mismo de esos dos orizas hay que analizar bien los problemas de esos dos orizas eso no es ni grigoyo ni nigeriano ni nada el fundamento de los años de patalá no es el de yemayá y el fundamento de yemayá no es el dochún y el dochún no es el doyá porque todos tienen tratado y cuando ustedes van a su tratado ustedes dicen el hué fuerte para esto y el hué para esto entonces si es un invento también yo personalmente cuando yo preparo mi baño yo cojo mi cazuela pero a mí no me faltan los huéses fuertes de changó ni los que reconoce changó y yo preparo mi cazuela yo preparo mi cazuela de changó con su vino seco que fue como me la enseñaron a preparar a mí a mí no me la enseñaron a preparar como tini o ticán con vino seco me la enseñaron a preparar a mí y con el machuquillo que se hace con la ganada a mí me dijeron así se prepara esto mira más esto más esto más esto es el secreto del baño de changó yo puedo coger a cualquiera y decirle oye no vaya a ver a babalado ni vaya a ver los bases usted es santero y ripió usted me puede ripiar una cazuela dos años de su ángel de la guarda ay olugo o si tú lo haces en el santo no es que eso yo no sé y como que y como tú lo prepara para bañar a la gente tú estás siendo irresponsable con la gente como que tú no vas a ver si tú eres santera tú tienes que saber coger la cazuela normal sin cráneo y decirme miro truco me voy con tantas hierbas regulares entiendes voy a poner desde opatalá hasta los que me montaron en la cabeza por respeto vaya por el bustico que me traen un poquitico de patalá un poquitico de changón un poquitico de fulano un poquitico de teranejo por respeto esa es la regular por respeto porque me metieron la completa por respeto pero aquí está toda la que hace la diferencia yo digo como usted yo me quito el sombrero usted no tiene que ver babalado ni ver a nadie porque usted se va a reventar arriba del cuerpo todas las bendiciones de todos los ejes que son inmunes ante todas las dificultades ante que usted lo pelaran y le hieran y ya vos el baño lustral de cada oricha en la tierra cuando hace su bajada con sus ejes eso se perdió eso se perdió completo 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 para no decirte los juramentos dos años y yo sé que mucha gente me hagan decir coño truco una floja porque esto viene sucediendo hace rato hace rato viene sucediendo esto entonces tú lo hablas y la gente se te engrifan entonces no lo puedo hablar porque es que nadie tiene culpa hacer esto no es que tú te vayas a virar para arriba de tu padrino ahora coño padrino me metiste tres muestras en una caja tú tienes que virarte y decir coño hacer como a mí asientos hacer pero porque sean asientos levanten los teléfonos a personas que no quieran hablar vale padrino usted tiene conocimiento de una el copo con todos los ejes de los años la padrino por el gorigo y el baño lustral de los sainistas y el primer parado que se te hace y lo que tú tienes que hacer allá adentro y como tú te tienes que poner allá adentro y lo sube es que hay que reventarte arriba antes de llevarte a lo que es juramento aquí la gente se están jurando de la casa a la ceiba de la casa a la ceiba y después bañate con este pomito no tú te estás jurando en una cazuela con un muerto jurarte en los sain es con el fenife y el balé y coco los sain con todos sus enterramientos y el baño lustral que lo ponga a usted a saber cantar los sain a aprender las hierbas y al potenciar de todas las hierbas con co sain dejó que usted se jurara en esa cazuela que te la cantaban desde el pi hasta el po que usted temblaba ahí y todo y lo que le estaban reventando para abajo era la tiza eso hoy tú no lo puedes hablar no sé y que no me digan el sánd le está hablando secreto esto no es secreto porque esto se perdió y entonces yo estoy tratando de hablarlo para que me digan loco para que levanten el teléfono levántenselo a Pamira levántenselo a la gente cercana levántenselo a los sainistas de verdad para que ustedes vean que o sain se está perdiendo y si o sain se pierde y las plantas se pierden y toda la fuerza que da el hueco entonces que hocha estamos consagrando que machuquillo estamos preparando y que potencial de medicina por cada hocha como yo como babalado lo respeto no lo van a respetar yo siempre oí eso santeros viejos que venía a buscar la hierba oye para que no es un chango y borbola yo nunca oí oye búscame la hierba o un santo voy a ser un santo y de bueno te llamo y te la llevo para allá pero de que santo la que te lleva la hierba es espiritista entiende no sé el que lleve la hierba es espiritista oye o sain que santo es oye hochum mire señor la verdad es mío como tú te enteras que no me lo dieron en el monte en el monte cuando quedaste con la hierba o sain bajó y me dijo oye hochum o tú yo siempre para que santo es que es la hierba para fulano esa pregunta no era por gusto hacer esa pregunta porque los hombres que recogían la hierba sabían la hierba que tenían que recoger y decir esto es para chambó y cuando usted abría usted sacaba o sain y el potencial de lo que usted iba a consagrar entonces estas cosas después que hice la directa de o sain me la preguntaron y yo no quiero romper ninguna rutina fíjense lo que le estoy diciendo yo no tengo culpa de que ya esto no se vea ni que la gente seria no lo quieran decir o son reservados y a sus aislados se lo hacen correctamente esa gente están trabajando bien ya cuando yo no quise darle la luz a nadie yo no se la di a nadie y yo tengo 26 años de santo y 23 y no se la quería a nadie estaba en mi casa trabajando quiere decir que los que no hablan no son peor que yo a ellos no le ha tocado por el momento lo están haciendo bien algún día cuando sus santos le digan que tengan que hacer la caridad la van a hacer pero yo hablo para los que dicen que son santeros los que dicen que somos base y los que se dicen iniciados y están dando clase faltan el respeto se hacen los masavegués y nunca pero nunca han tenido un trainer original de esta forma así es base porque todo el mundo quiere portar esto es lo que lo que veo esto es lo que yo estoy viendo oye bendición Yaceli Ibañi coño mi hermano te mando un fuerte abrazo te di ahora que pasaste por la directa mi hermano el bombi acero Juan y Tanchela te quiero mucho te quiero mucho mandale salud a Juan Pedro al padrino y gracias siempre por apoyarme mi hermanazo te quiero muchísimo oye pues si es lo que hay es lo que hay es lo que hay y nada hoy solamente quería responder esto no importa me van a seguir mandando mensajes yo voy a seguir entrando en la escuela OSAI es muy profundo OSAI sirve para todo vamos a ir buscando el H de OSAI vamos a ver que es OSAI me interesa restablecer OSAI porque he reconstruido la Xochas he reconstruido los Jorichas he hablado cosas de fa tengo una una asociación me incorporo a ella trabajo como como el cargo que tengo pero también estudio con ellos como estudiante también comparto con mis hermanas la santera a veces doy forum a veces escucho el forum de ellas y aprendo son muchas cosas que tengo que jugar y un poquitico de tiempo para ustedes pero creo que la esencia de todo es OSAI creo que sin un OSAI bien hecho no se llega a nada y creo que que volver a activar este sensor de que el santero el Boba el Babalao podamos llegar nuevamente a comprando nuestros libros de plantas y eso no es malo hierbas de changó estas así 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 pero reales reales eso no hay ningún tipo de problema eso eso se consigue yo les voy a subir a Facebook en este caso las plantas las plantas para que ustedes las conozcan y Alessandro si quieren dejar de matar animales si ya no se quieren citar más la matanza de animales de esas porque de verdad esto se fue de control entonces vamos para las plantas vamos para las plantas tengo hecho changó voy a prepararme un herbón y si con todas mis plantas no tengo dinero no tengo para la consulta no un herbón de 500 pesos pero nadie me puede decir que yo no me lo puedo hacer yo tengo hecho changó yo tengo hecho changó y yo me voy a bañar con el güey de mi ángel de la guardia ¿entiendes? entonces pero ya sé cuál es entonces discúlpenme y no lo tomen a más pero hay muchos iniciados hoy que dicen no el santo es para mí bueno y ni para ti tú te haces las cosas porque yo no puedo decir changó es para mí sí pero changó no son las seis piedras que yo tengo ahí dentro de un pilón no 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 ahí vive la energía de mi oricha las va a torir para mí para yo poderlo tener para mí yo tengo que conocerlo primero ¿quién tú eres compadre? mira Alexander yo soy changó yo soy el oricha las va a torir que tú tienes hecho y en mi fundamento dos años con esta hierba yo me enfermé nunca las use cuando tuve problemas en mi pelegrinaje o en mi problema esta fue la hierba que a mí me ayudó para que nunca estuviera como un mendigo o poder llevar la categoría de los rangos de rey o de obstáculo esta me llevó al triunfo esta me quitó el chepe y yo apunté a hacer yo no soy de matar chivos ni de matar cabras yo las mato cuando me tocan pero eso no se mató tanto chico eso no se mató tanto eso es complicadísimo entonces tú prepara tu cosa mira hoy yo soy hija de chum y por voy a hacer mira que lindo dame mi hierba de esto dame esto cuadrame esto la lleva a la orilla del río que cosa es esto el marilope la otra dale por aquí dale por allá cuadra por aquí esto fue cuando chum cuadró entonces llegó un momento que yo uní esencia ahí tengo la esencia donde chum ganó ahí tengo la esencia donde chum parió ahí tengo la esencia donde chum fue fue feliz coño a hacer y a resolver mi problema esta es la esencia que yo tengo que ligar a hacer yo no tengo que ir a comprar una pila de hierba que yo no sé ni de quién cojones son ni a quién le hizo daño ni a quién le sirvió porque me estoy bañando con hierba de santo ¿de qué santo? con eso y para invadir el culto de los años hay que saber entonces eso es facilito y usted va a decir coño que bacano un suponerso y dijo oye vaya hoy pero imagínate vamos ¿para qué fue esto? ¿para qué fue esto? esto es para esto esto es para esto y esto es para esto ra 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 bañese hoy que mano tiene soludo no porque yo lo que hice un trabajo pues que usted no lo sabe hacer pero eso no lo hace el babalado ni lo hace nadie eso lo hace que usted que es santera y si usted me dice que no lo puede hacer entonces usted no reconoce el lavatorio que usted hizo y si el lo va le dice usted que usted no puede ripiar hierba entonces tiene que sacar el montero para afuera y si esa hierba que usted se le entrega usted no la puede tocar entonces usted no puede estar en un lavatorio no hay forma que le digan mentiras a usted ¿no? ¿sabe? aquí no hay mentira en la religión hay entretenimiento o penosamente estas personas que se sientan que va ay padrino tú sabes que yo no toco ni la hierba ay padrino no hay más de ese pollo tú ves lo puedes hacer tú y pedir por mí esas personas que no sean religiosas porque para ser religiosos hay que tener devoción y yo nunca he visto tener devoción en algo y no ir aquí nadie bota el hijo oye este es mi hijo ay pero bótalo él no le ve comida a eso le llamo yo mala madre un padre oye no me traje el chiquito que no lo ve para mí usted es un más padre oye que asco que asco con unas uñonas así y llenas de oro ay que asco no padrino tú sabes que es yo soy la tiza padrino no padrino con eso no entonces me pregunto yo que devoción tú tienes con tu oricha a las batorí que tienes tú como un santo que te da asco tocarlo que tienes tú como un santo que te da asco mezclarte tú sientes asco por tu iniciación y son cosas que yo no entiendo hacer yo todo lo que me he tenido que tomar con chango yo me lo he tomado con lo que me tengo que bañar porque yo estoy claro yo estoy claro que ese es mi padre hasta que yo me muera y con mi padre yo voy por la loma para abajo aunque me corten los frenos al carro pero coño hay actitudes que yo no entiendo y hay muchas actitudes que no han llevado a nosotros a caer en baches religiosos entonces de esos baches tienen que salir algún día y eso te va dando hasta fe eso cuando te sale bien tú le dices a una amiga oye porque todas tienen hecho santo todos aquí todo el mundo es santero hoy en día oye mi amiga tú te has bañado con la hierba o batalá ay niña con la hierba o batalá me voy a bañar yo o socio me voy a bañar yo padrino oye no 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 son estas vamos oye dame la hierba esta me pegan con la de la foto no me estafaro gracias que santo tengo hecho yo con batalá cacao cascarilla y los hirvín las babosas y lo que lleva suena a gobo para la y me baño por espacio de ocho días y a los ocho días llámame y dime si te estoy diciendo mentira a ver eso quien no lo puede hacer es que no tenga hecho santo ese tiene que ir a mirarse ese lo tienen que guiar por si ya tú eres yalocha ya tú eres yalocha men y es solamente un miedo pero es lo que yo le digo que tienen como miedo un balde lleno de hierba no eso es como que yo le eche coralillo al libre yo soy el libre el libro es la suerte el libro es el dinero pero tú estás seguro que tú no tienes coralillo ahí no yo no conozco el coralillo entonces tú no comes mierda porque en donde te eso estás muerto eso lo saben saber lo que se puede lo que no se puede lo que se toca lo que no se toca fíjate que la gente vieja de antes te decían que con la única hierba que se podía refrescar continuamente el hará la persona era con la hierba de su oricha las barro y y el que estuviera jurado de Gonzáñ para poderse echar toda esa hierba arriba y dominarla tenía que haberse dado este baño lustral para que Gonzáñ le diera el permiso de todas las plantas o pregúntenme a mí los babalados o sainistas hoy en día si por alguna casualidad a ustedes se les entregó este baño a ustedes se les dio permiso ustedes son olú o sain ustedes no son cuidadores de una prenda ustedes se graduaron en un culto que se llama o sain ustedes yo no les dije que eran mayordomos de una prenda ustedes son mayordomos de una prenda porque lo que hay es mayordomos llévate a Matasillete para la casa organiza melesteras no yo no conozco la hierba pero como tú no vas a conocer la hierba si tú estás jurado en Gonzáñ y tú tienes que estar ahí cuando pusieron hierba por hierba porque ahí se hacen ceremonias monina oye para cantarlo no yo no compadre tú tienes que saber cantar los años porque ahí te revientan todo lo suyo de arriba entonces si ustedes se comen toda la entrega los baños lustrales el enseñar de la hierba el proceder de lo que es un boludo somos mayordomos nosotros lo que cuidamos es la casuela o sea arrodíllese llévense de sangre y llévense a Tamacum para la casa y yo sé que esto va a doler esta conversación va a doler porque va a doler hasta dentro de mi propia rama mira como yo estoy hablando pero el problema es que no estoy diciendo mentiras y ni estoy inflando porque así me lo hicieron a mí y yo tengo amigos míos que me van a decir coño esto no es para que nadie se pare con los padrinos esto lo bajaron de la mesa hace rato y yo me salvé por mi amigo paputi hacer que Dios me lo tenga en la gloria vuelvo y repito yo andaba con ellos desde jovencito en mi fa yo vi muchas cosas y vi entregas vi baños vi consagraciones vi cosas vi que yo decía coño y después yo veo pero tengo que callarme después yo camino y no puedo hablar y después comparto con mis hermanos pero decir esto me llaman excéntrico entonces no lo digo en ningún plan que no altero nada pero penosamente esto es la respuesta de por qué andamos por donde andamos y a lo mejor así nos concientizamos y le prestamos atención y no tiene que ver nada 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 de que yo quiero que lo hagan como a mí me lo hicieron esta es la respuesta de por qué tiene que ser así porque si no somos mayordomos de una prenda eso es lo que yo creo y el que no se lo ha hecho hágaselo ahora coja cualquier consorte de ustedes no se fajen y le voy a hacer vamos a probar lo que dice el lobo este vamos a comprar la hierba de ozain que no estamos hablando de ocha y ozain son 101 y más y recogenla a hacer ripérenla guárenla saquen a changó para afuera busquen la piedra de rayos y mátense ustedes y me van a hacer si yo le estoy diciendo hacerle hármelo a mí primero después de que lo hago a ti y mátense si enten primero a su consorte márquense los cuatro la piedra de rayos y revienten lo saen a su consorte recogen el del consorte pónganlo delante de su fundamento vale mi consorte que te toca a ti porque ya eso pasó pero eso va a ir eso va a ir y lo mismo sirve adelante que sirve atrás pero siempre fue un ceremonial hacerle con tremendo respeto y agachado y mira para la pared y esto es una costina y todas las plantas y hoy solamente no es así y a mí me da hasta pena a veces con agachado mío con yo hacerle mira lo que le están porque ya te lo está dirigiendo otro te lo está dirigiendo otro entiendes y llega a esta opa pero así es la vida así es la vida así es la vida y y hay que analizar brother no le hagan caso a las personas que entran ahí brother yo no sé como no están adaptados ya yo estoy adaptado a eso un tipo eso es como una literatura que había que se llamaba un periquito en el cine un tipo entraba ahí tú eres fula mira descarado esto es lo que está hablando bueno monina tú sabes que cosa es meterte en una directa dos horas que doy tremenda muela a decirme cosas a mí yo esperaría y me fuera en vivo y le llamé a Alexander yo soy el que iba a entrar a tu vida pero es que eso no me lo puede hacer ningún hombre a mí porque para hacerme eso a mí tienen que tener evidencia de cosas reales sobre mi persona que puedan afectarme mi humbría y como eso no lo tiene nadie entonces entran personas a gritar a crear problemas pero el día que un hombre quiera resolver un problema se para ahí le dice esto es contigo hacer por esto por esto por esto por esto por esto por esto y por esto a mí no me importa que me cierre el facebook ni cuando me ve en la calle lo que sucede pero esto es por esto esos son a los hombres que de verdad tú dices con esta persona yo voy a tener problemas estas cosas son así pero a esos carebates no se le hace caso son descarados le dicen cosas ya cuando tuve un ser humano que no tiene cara ni para hacer un perfil ni para ponerlo ni para nada ni para nada lo primero que le está enseñando al mundo es que el sol no tiene aceptación él no se cree se tiene que cambiar porque no le cuadra entonces esta oportunidad de David Alencilia no me pueden decir que él no vio el teléfono porque él es seguidor de esta talla seguidor de esta talla junto con su señora y esto no es vida me trató de llamar para que tu vea que iba a llegar a mí Alexander le diste pauta esto no fue para darte pauta a ti ni para nada esto fue para que en cámara para el mundo vieran que yo me iba a quedar callado que el mundo se iba a quedar callado para que tú veas que cuando el mundo se queda callado y no le hace caso a un loco eso es lo que hacen los locos no hablar entonces tú no estás loco tú eres sinvergüenza y descalado porque el loquito habla a no ser que hoy te hayan dado tu medicamento y si hoy te dieron tu medicamento no me puedes hacer ninguna directa después que se acabe esto y como tú no eres de medicamento tú eres sinvergüenza el sinvergüenza sabe donde se mete con quien habla y cuando viene el bochón ¿vale? ¿sale? sin saber que se te acaba la cartera tú lo sabes porque al momento todo el mundo va a decir ya lo tuyo es llevar el carnaval hasta atrás porque ya tú vives del carnaval y hoy hoy personalmente para que después no me haga directa como la gente acostumbra dale que te estoy llamando porque yo sí te llamo tú conmigo no tienes que hablar nada yo como asociación y con todas las personas lo único que quería que el público nos dijera este descaro y esta pasión de pájaro que tú tienes que ya hace signo enamorado de los machos pues sí esto vamos a tratar vamos a tratar de cuadricular esto yo me voy a poner con mi en la escuela de IFA y poner pero ya el que cartó la directa los babalados son pillos así no puedo hablar mucho y a veces me paso y no sirve la talla pero que es pillo cartó el mensaje entiende ya cantaron el mensaje enfóquense en la talla esta cuadren esto pregúntense esto miren la directa analícenlo cuadrenlo obsérvenlo y pregunten donde hay alteración ahora si no me pueden echar con un papel inventado ni nada los santos llevan hierba y los santos llevan hierba y hay que saber la hierba que lleva y en cuanto tú ves la hierba que lleva ya tú sabes que no se puede dar coco desde una cabeza hasta la otra una suave oye esto está bien porque por lo menos yo debo de confrontar los guagos Osain es Osain la estera es la estera de por ende de por ende cuando a ti te traían el saco de hierba y te lo ponían detrás de la puerta tú tenías que soplar la guardiente y darle coco a Osain porque el que te recoge la hierba hay que pagarle y ese que te traía a la hierba que era el mensajero de Osain y que recogía la hierba tú le tenías que darle el dinero tú se lo ponías le pagaba tu derecho le ponías el saco detrás de la puerta le soplaba a ti y después que le soplaba a ti se le daba conocimiento a la espiritualidad de Osain que venía en ese trabajo del hombre que recogió las plantas que eso es un cargo eso no es un misericordioso que no tiene dinero para comer ni nada yo puedo ser millonario y tener el don del conocimiento de las plantas y que Osain me haya mandado esa disciplina a mí y así millonario no te equivoques yo te recojo la hierba te lo cuadro todo te lo pongo detrás de la puerta y si vale 200 pesos 20 pesos o un peso usted dámelo usted no sabe quién yo soy ni por qué yo hago esta misión en mi vida y esa misión le da a entender que ese saco que está ahí hay que darle coco porque es la acción de que le recoge las plantas a Osain es un cargo y si este respeto no se hubiese perdido aquí se hubiese sabido que a eso se le da coco que después se pone en la estera que se le quita la maldición y después que tú terminas con Osain tú vas a apartar con vos bocaleno ocha que tú tienes para estas ochas mira Alexander para Tala tengo esto 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 y para Tala tengo esto y por qué tú le das todo esto a él porque yo soy Osain yo soy vida y estoy en el bottom de esos dos orizas así de fácil esos dos más dos es cuatro pues sí les mando un fuerte abrazo los quiero con la vida voy a seguir cuadrando esta talla ya estoy cuadriculándome para sentarme a hablar con ustedes con Ochum con mi hermano Armando para poder hablar respecto a la profundidad de Ochum pero solamente quería hablar esto de Osain porque me mandaron muchos mensajes y no quería crear la confusión ni mucho menos que esta confusión llegara al lugar de sus padrinos ni nada porque vuelvo y repito yo soy una persona que hablo por las redes que soy pública pero yo no llamo a nadie por teléfono ni nunca le he dicho a nadie deja tu padrino y ven conmigo que yo soy un bárbaro nunca en la vida yo la regalo a cambio de nada hay gente que me llaman y me dicen o trupón después que me hice lo que tu hiciste yo resolví toda mi vida y a mi me da pena estar amarrando la cara porque hay veces doy el mensaje me lo agradecen pero como lo di masivo no se ni a quien se lo di se lo estoy entregando al mundo no se lo estoy entregando a más nadie estoy fabuache como está 100% que yo los quiero lo dijeron y y y y y Gracias.